Vamos ahí, eh Vamos a ver Tío, es como hacen estos vídeos Estos vídeos son muy buenos, eh Son muy buenos, tío Son muy buenos Hostia, es esta serie Tío, la serie está Se llama Seasor, ¿no? ¿Se llama Seasor? ¿O sí? No ¿Se ven algo? ¿Cómo se llama esta serie? Esta serie es muy guapa, eh Cierto, y esto lo he pensado yo siempre Que una de las mejores cosas de ver anime Es el momento de después Y es, una vez ya has visto el anime Todas las teorías o esa imaginación Que nos montamos A raíz de haberlo visto Por ejemplo Yo de Shingeki lo disfruté mucho Una vez ya lo vi Y pude debatir con otras personas O ver más contenido Que viéndolo por primera vez Aunque luego me lo tuve que ver cuatro veces Lo tengo que admitir Pero, ¿qué pasa? En el vídeo del que hablaremos hoy Voy a plantear tres animes Que yo en su momento me vi Y evidentemente No te pongo de ejemplos de anime Un Baki O un Dragon Ball O un Naruto Ya que de esos animes Se ha podido hacer teorías Hasta de qué habría pasado Si la tortuga del maestro de Roshi Hubiera sido un Saiyajin Así que Evidentemente Hablo de otro tipo de animes Más ligados a animes Que o bien No son tan conocidos O bien No son tan queridos Más que te gustan los H Pues No No sé O bien tuvieron un momento dado En una fecha concreta O solo se hicieron virales En un país determinado Ah, es Scissor 7 Vaya Es la de esas cosas Está muy bien Esa serie me gusta mucho Vamos a abarcar Tres casos Que van a compartir Ese tipo de características O quizá cada uno ¿Te imaginas ser un mangaka Fracasado y toparte Con uno de los juegos Y compran tu manga? Yo la verdad O la verdad que sí Ah, Inazuma Eleven Yo creo que Inazuma Eleven Sí que hay creadores de contenido Inazuma Eleven ¿No? En plan yo Me acuerdo En plan yo Es que no Joder No es algo que yo consuma Pero a mí sí que me ha salido Sobre todo que me ha salido En Twitter Creadores de Inazuma Eleven Hablando entre ellos O en TikTok Un par de vídeos sobre esto No es poña Lo que pasa es que Son más creadores De contenido del videojuego Más que del anime Pero yo creo que Creadores de contenido Inazuma Eleven Sí que hay No, ¿verdad? A menos el videojuego Seguro que sí Porque yo he visto gente Hablando Gente que incluso Decía que ellos Iban a traducir los juegos Para que llegaran a español O cosas así Yo recuerdo haber visto Cosas por ese estilo Yo creo que de creadores De Inazuma Eleven Sí que hay Del anime A ver, del anime A lo mejor Es más normal, ¿no? Porque ya hace unos cuantos años Que salió A lo mejor en la época Que salió No era tan habitual Hablar de anime En YouTube Y todo esto Pero yo creo que Inazuma Eleven Sí que se habla, ¿no? ¿Verdad? Más que tu tortuga Es la del maestro Rossi Sí No, es el hijo Es la del maestro Rossi O hija No sé Nunca le he preguntado Cómo se hace La definición de anime Y la definición por Más que cómo se hace Los mangas En Japón Con papel desenciclado Por la cual Tu padre te dice Que no veas anime Es básicamente Chavales Que juegan al fútbol Pero que tienen unos poderes Sobre Va a hacer un nuevo Más que ¿Viste que va a hacer Un nuevo vídeo De Inazuma Eleven? Yo lo que he visto Técnicamente Es que Nappa Va a animar Las escenas animadas Del nuevo juego De Inazuma Eleven Si no me equivoco Es eso Alguno me dirá Pero creo que es eso Que por cierto El juego de Inazuma Eleven Yo creo que lo jugaremos En stream, ¿no? Porque ese se saldrá Para la Switch Ese se lo jugaremos En stream, yo creo Yo creo que ese Lo jugaremos en stream Bueno, cuando salga en España Que sabe cuánto pase No es coña Hay personajes De Inazuma Eleven Que escalan Altísimo en poder No es coña Hay personajes De Inazuma Eleven Que escalan muy alto Esos poderes Como armas militares Los usan Para meterte Un golpe en la escuadra Así que bueno Evidentemente Este anime Tuvo un punto de fama En España Brutal Cuando España La selección Ganó el mundial En 2010 Entonces Por aquí Lo tuvimos muy viral Durante un tiempo Básicamente Se hizo como Una primera trilogía En la que se contaba La historia De Mark Evans O Endomamoru En su infancia Básicamente Parte desde cero Con un club De todos chavales Malísimos Y acaba siendo Una leyenda Ganando un mundial Pípica historia De shonen Motivadora Y que a cualquier El chaval de 13 A 20 años Le va a volver loco ¿Qué pasa? Que como comentaré ahora ¿Pero se compra Un hotel queche Cuando salga? Depende A ver que Si sale para ordenar Algo y tal Si No lo sé Omega No sé Tanto ni de Mortal Kombat Ni de Wargame 40 mil Una vez me metí a Youtube Me llevé un disgusto Y fue en la época En la que me metí A ver contenido De Niazuma y Leven Que me encontré Que todos los grandes Canales de anime Que yo seguía Que básicamente Eran únicamente los grandes Yo nunca había seguido Canales específicos Para un anime Por ejemplo Un canal que solo siga A los 7 pecados capitales Yo no seguía eso No subían absolutamente Nada de este anime Si bien es cierto Que en la actualidad Existen muchos canales Específicos Que se dedican A subir contenido De Niazuma y Leven Pero nunca verás A un Belce A un Give the Reviews O a alguno de estos titanes De anime de Youtube Ver un video de Niazuma y Leven A lo mejor su próximo video Va sobre eso Y me callan la Pero es que claro Yo creo que es Un anime muy de nicho Supongo Si que es verdad Que es muy de nicho Yo creo Yo creo que es muy de nicho Al final Es un anime Que los que Vas a ver Al tío que ya sabes Que es un experto En ese anime Al tío que se sabe Todas las curiosidades En el nombre De todas las técnicas En el nombre de todo Vas a ir a ver a ese Pero yo no lo he visto Y fue una gran decepción Que me llevé Si queréis los motivos Yo creo que fue Porque es una serie Que tuvo impacto Durante una época concreta Como digo Fue cuando España Ganó el mundial Y encima solo fue En un país No, yo creo que en general Pegó bastante En todos los países Que tuvo una secuela Tipo Boruto Para que me entendáis Que no moló demasiado En la que ya también Ten poderes muy raros Con espíritus y tal Aunque tengo que decir Que la he visto Y me parece bastante buena Y porque en general Yo no me la he visto Yo solo me he visto Las primeras Muchos personajes Hablan en DLC De Budga Y Tengkaichi Nuevo Muchos Ya estamos comentando Lo otro día Y tiene pinta De que bastante Exacto Es que un video Y en la cima Tendrá visitas Es que es muy de nicho Yo creo Es que si bien sean Shonen y pasionales Tengan un buen mensaje Tengan una cierta complejidad Y este anime Es básicamente El meme Del poder de la amistad Entonces entiendo Que eso a la gente Le eche un poco para atrás Si bien es una de las series De mi infancia Y que a mi personalmente Me gusta mucho No sé por qué Pero me atrae El principal problema Que yo le veo En Azume Eleven Es que la gente Lo considera un Kodomo Es decir Un anime destinado A niños A niños pequeños Algo parecido A lo que pasa con Pokémon Con lo cual Es como que no le dan Tanta importancia O por lo menos Los youtubers de anime Generalistas En Youtube Que pasa Que esto Para mi siempre es discutible La categoría de un anime Siempre va a ser discutible A ver Hay shonen Que son muy shonen Pero siempre hay alguno De estos que dudas Dices Oye y si ya es un poco Shonen Y tal Pues yo creo que lo ¿Qué habría pasado Si Frizzel tuviera Al Black Frizzel En el torneo del poder Que hubieran muerto todos Bueno no hubieran muerto Porque no los podían matar Pero hubieran ganado Con posibilidad Pero es que se hace Muy evidente Con el guión Que tiene la serie Y es que primero Te ponen a los chavales Jugando como contra equipos normales Luego vienen Supuestos extraterrestres Luego cuando han luchado Contra esos extraterrestres Que tienen realmente Son humanos Como con un poder militar Que debería ser lo más de lo más Vuelven a jugar un mundial Como con humanos normales Ya a mi creo Para mi lo del mundial Los extraterrestres Para mi estuvo en mal orden Yo creo que tendría que haber sido Al revés ¿No pensáis eso? Por lore Pega más al revés Hay como giros de guión Que no se explican Hay muchos huecos argumentales Y en general pues Si combinas errores Con ser muy simple Entonces ser simple No te hace ser efectivo Con lo cual yo creo que por eso El anime La comunidad de YouTube de anime Lo ha rechazado El segundo anime Que mencionaremos en este vídeo Es el eternamente meneado Nanatsu no Taizai Y bueno Aquí tengo bastante Hombre pero yo creo que De esto la gente Se que ha hecho vídeos Lo que pasa es que normalmente La gente ha hecho vídeos Burlándose de lo malo que es De lo horrible Que es el final De lo horrible que es todo De lo que único vale la pena Es Scanner De hecho yo creo que Youtubers grandes Si que han hecho vídeos de esto ¿No? Creo que me quiere sonar Por ejemplo que me dicen Dai Tiene un vídeo sobre Scanner O algo así Me quiere sonar bastante Porque yo creo que ese vídeo Lo vi en su momento Si no recuerdo mal Plan Yo creo que de esta anime Se que han habido La gente se que ha hablado Pero que normalmente La gente hablaba para cosas malas ¿Quiénes crees que será Lo siguiente después de luchar Después de 3 levels Puede ser cualquiera Supongo que No sé Me gustaría que fuera Casi moja y jayao De lo que hablar A ver Para empezar Nanatsu no Taizai Es el ejemplo De lo que podrías hacer Para aprovechar Todas las posibilidades Que te plantea Crear un mundo medieval Donde te olvidas De los elementos Tipo tecnología actual O armas Como por ejemplo Una pistola Que directamente disparen Una bala Y se caen a tu personaje Pues oye Eso te lo quitas de medio Y creas todos los poderes Que tú quieras Y un sistema más primitivo Con el que es más fácil jugar ¿Qué pasa? Que si tú como autor Te dedicas a meter Chistes sucios Y morbosos Ya desde el principio Ya te vas a quitar A un buen público Incluso te lo van a cancelar Por eso Y luego si empiezas A hacer cosas raras Como hacer que tu protagonista Sea el Jesucristo del anime Cosa que empiezan a hacer También otros animes Como por ejemplo Naruto Y me da mucha rabia Pues también te van A cancelar Pero en mi ¿Eh? ¿Cómo? En un caso concreto Yo te diría Que está cancelando Yo creo que en Nanatsu Si que la gente ha hecho vídeos Lo que pasa es que la gente La ha hecho vídeos Criticándola Porque joder Es que es Es lo que es esta serie Celado en Youtube Por esa horrible Tercera temporada Horrible Tercera temporada Pero no Yo creo que De hecho la gente Hizo vídeos Criticándose a tercera temporada Que tiene una animación Joder Literalmente Ojo Es que está como el culo Es que no puedo decir nada Bueno Evidentemente el autor Seguía dibujándolo igual No lo va a dibujar mal Pero en el anime Hubo una animación Horrible Y es que no hay nada Que dé más coraje Al fandom Y yo me incluyo en ese fandom Que estar hypeado Por una pelea O por algo que va a pasar Porque como ya sabéis Siempre se jugaba De toda la vida se hace Con los spoilers Del que no se ha leído el manga Oye que va a pasar esto Y tal Bueno pues que se hypee La gente con algo que va a pasar Como era esa esperadísima pelea De Scanner contra Meliodas Y que el producto animado Que te planten Que generalmente es el que a la gente Más gusta Ya que está coloreado Es más dinámico Hay música Ya sabéis Sea una castaña Y es que Si quiero hacer un manga Pues mucho ánimo Pero adelante Yo me voy a una película De Super 11 Y sin verme nada Del anime Hay película Es que lo de la sangre blanca Tío Es que parece lifa Tío Es que queda muy mal Pues fue algo Que a la gente Le decepcionó mucho Y cuando tú ves algo Que te decepciona mucho Empiezas a recordar Si Freezer hubiera entrenado A muerte antes del anime Koku era válido Que eso sí Errores que tiene ese algo Entonces ya la gente Empezó Empezó Contra No a ver Para mí Sigmund Jaija Debe ser contra ¿Cómo se? Eh eh Se me dio el nombre del tío Ese hermano No me preguntáis cosas Se me da el nombre de las cosas Tío El tío este del sol El que es un ¿Cómo se llama? Tío Se me dio el nombre Se me dio el nombre Tío Bueno Algunos se acordarán Y dirían el nombre Acordarse De que el autor Como digo Endiosaba a su protagonista De que hacía chistes cancelables Y de que la obra En general Empezó a tomar un rumbo De fanservice Y un fanatismo Por los propios personajes Por parte del autor Bastante raro Y con un final Lo de Merlin Tremenda porunga Qué puta losura Que yo no he visto Pero si bien me han dicho Que da bastante cringe Y el caso número 3 ¿Cómo se llama el vídeo? Los tres animes Que la comunidad de YouTube Cancelo Este vídeo nos lo trae Doctor Stone Doctor Stone Cuando tú escuchas ese nombre ¿No hay vídeos de Doctor Stone? Apolo Eso Apolo Gracias a más que a 25 Joder Tengo un problema con los nombres Muy grave Apolo Apolo así de paso mueren Los dioses Los griegos Los griegos Los griegos menos Zeus Hostia Este vescapolo también muere Ya sería eso Un cachondeo ¿No? En plan Doctor De Doctor Stone No hay vídeo Chavales De verdad No hay vídeo De Doctor Stone ¿No hay vídeo de Doctor Stone? No No Creo que sí No Ahora sí que van a ver Porque viene la tercera temporada Tú sé Es verdad De hecho debería haberlo Porque debería hacer más vídeos de animes Que estén en temporada Siendo sincero Para temas distintos Debería hacerlo Y lo intentaré hacer No prometo nada Pero lo intentaré Pero Doctor Stone Está bien Está bien A mí el final no me cumple Eso sí Para mí uno de los grandes problemas Que tuvo Doctor Stone Un tío Es que Al final Te sacaban personajes del culo Quiero decir Cuando les hacía falta Encontrar a un personaje Que fuera el mejor Tal No sé cuántos Iban a buscarlo A posta Tal Lo encontraban Con toda la facilidad Del mundo Y ya está Lo revivía Se ponía a ayudarles Y ya está Y era en plan Pues bueno Pues ok Pero es que Vale Y se desaprocharon Bastantes cosas Tío Ya sí Es bastante predecible En ese aspecto Supongo Bueno a ver El principal problema De Doctor Stone No sé Sino aquel Que convirtió El mundo En piedra Ese es el principal problema Para los personajes Que ya están convertidas En roca o algo así Es una cosa bastante creepy ¿Qué pasa? Pues que como digo Ya lo cantas Y luego llegan A una especie de punto En el que hay como una aldea También primitiva Que por algún motivo No se ha convertido en piedra Con personajes Que me parecen De lo más infantil Y aburrido Y fue poco después Cuando yo personalmente Dejé de ver esa obra Al principio me enganchó Porque como digo Tiene un concepto Bastante interesante Luego se hace bastante aburrida El prota Sungari Stu De cuidado Aunque no sea fuerte Sungari Stu Por la mente Es como un máquina Es un crack Tiene un diseñazo El tipo es hasta fachero O sea Quiero decirte Parece que va a ir Por muy buen camino Y que podría hacerse Bastante larga Y acaba siendo infantilizada Ridiculizada Por como llevan Al tema del protagonista Y que todos lo adoran Y él es el único Súper inteligente de ahí No, de hecho Ni siquiera es el único Súper inteligente Hay más Aparte de Zenku Estaría el otro El otro doctor El otro gran doctor Que de hecho Es el que inspira a Zenku En la infancia Que sería el otro gran genio De hecho Sin él No podrían haber hecho Lo que hacen Al final del manga Incluso buscan A otros genios En plan Buscan a otros genios Buscan a un matemático Creo que es indio Si no recuerdo mal Como no Para que les ayude también Y buscan a un par más Por ahí A uno que creo que Hacía relojes Para hacer No se que En plan Buscan a un par de genios Porque Zenku Él solo no podía Y tampoco le daba Para cosas A lo mejor Quedan un pelín De inteligencia Pero mejor con un poco De habilidad práctica En plan No lo ha aceptado Zenku Daya le digo Dice que Zenku Es un Gary No para mí Zenku No lleva a ser Gary Estuvo Que de hecho Falla bastantes veces A ver Es demasiado inteligente Es una inteligencia Absurdamente alta Sí Pero es que tenía que tenerlo Porque si no No podía hacer la serie En algunos momentos Se pasa Sí Pero joder Tienen Tienen fallos En general No explotó Todos los conceptos Como podría Y bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Perdónadme si el vídeo Parecido un poquito De hater o de resentido Pero para nada Ha sido eso Ha sido como más Crítica al propio YouTube Y un poquito Para redimirme Doctor Seno es el otro Sí, eso Doctor Seno Efectivamente No, no Zenku para mí No sería un Arestu Es demasiado habilidoso Demasiado inteligente Algunas cosas Son un poco exageradas Como que contaba Absolutamente todos los segundos Mientras que estaba Pensando lo que pasaba A ver si es un poco exagerado Pero bueno Es un anime O sea, te recomiendo el vídeo De los equipos de Dragon Ball De ese mismo canal Es muy buen vídeo De los equipos de Dragon Ball